Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Por Dios salir, pero tú dices que no tengo la presencia, no me voy, no hay cosas que me estemos ofreciendo, ay, 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 ¿dónde está la gente que espera la aprobación de Dios para moverse? No se le da más, no siento Dios aquí, no siento miedo, ay, ay, aquí hay gente que me dice no me voy, no me voy, hasta que no sienta tu risa baja, y no me voy, hasta que no sienta tu abro así, ay, ay, yo no me estoy diciendo Dios así, oye, solo me voy, 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 ay, ay, ¿dónde está la gente que consulta a Dios para no sienta tu risa baja, y no me voy, hasta que no sienta tu risa baja, y hasta que no sienta tu risa baja, y no me voy, solo 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 me voy, hasta ver su gloria, su gloria caer, esa gloria que me indunda, y me hace sentir diferente, no sé si la gente que me cayó la gloria, no sé si la gente que va a la baja, te la gente que va a la baja, no sé si laτηza tiene mucho miedo, si la gente que va a la baja, si la gente que va a la baja, y no me voy, si la gente que va a la baja, Yo no sé si esto es mentirante Y yo no me abojo Hasta que descienda Hasta que su gloria Inunde en mi interior Y yo no me abojo Y yo no me abojo Ay, yo no me abojo Ay, 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 yo siento la risa Yo no me abojo Y yo no me abojo Y yo no me abojo Y te dicen, hija mía, avanza Te dicen, hija mía, avanza Ay, 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 que no estoy contigo No estoy contigo Y estás adicto que los vientos son los contrarios Pero yo no sé El día no se equivocó contigo El día no se equivocó con tu familia Ay, 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 yo no me abojo Hoy, si su presencia conmigo no va No voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Hoy, si su presencia conmigo no va No voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Ay, 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 si su presencia Oh, si su presencia Es que sin su presencia Yo no voy a llegar Oh, oh, oh Y si te tengo a ti Lo tengo a todo Si te tengo a ti Lo tengo a todo Si te tengo a mí Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, yo no tengo a todos, yo no tengo a todos, yo no sé quién se puede a tu lado, pero dile yo no tengo a todos, dile yo no tengo a todos, dile yo no tengo a todos. Me cerraba la puerta, pero tengo a Jesús, si muero todo, pero tengo a Jesús, yo no sé si tú le vas a decir a alguien, yo no soy huérfana, y si te tengo a ti, 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 agarra tu espalda esta noche, y vuelve a la terereta izquierda, Los que están sintando en la grada, ay, ay, agarra tu espada, burra, se ganaba a caer, un bujanojo, yo quiero ver a la gente en condición de guerra, se te han cumplido en los años, ay, 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 yo no sé si echaron una guita mal, pero aquí está la sangre que corre, ay, 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 aquí es burra, va a ser bajando de bajar, vamos, dame tu bajo, vamos, nunca. Vamos, no siento violencia, se está moviendo en la otra, vamos, vuelve ya, mueve la burra, va a caer, atamos ya hasta ahora, al balón del cementerio, ay, 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 a papá, candelo, yo no sé si tuvieras miedo, pero la sangre está corriendo hoy, a papá, un bujanojo, la sangre está corriendo, ay, 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 ay ¡Se están limpiando! ¡Se están limpiando los aires! ¡Y'sho no! ¡Ukuma es agua! ¡Sono ujando ojando a kommtari y a la montan! ¡Sacamos toda basura! ¡Hijo no! La gente que pelea de mano, la gente que pelea a medianoche, la cura de la calle, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Amazonas, ¿qué estoy viendo? ¿está en el suelo? Hay que un día, yo no sé si a ti me toca una.